Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Clara Chie y Gerard Piqué fueron blanco de críticas y reacciones semanas atrás debido a una inesperada fotografía que publicaron en la cuenta oficial de Instagram de Gerard Piqué. El empresario no dudó en presumir su amor con la joven, reflejando los felices y enamorados que estaban actualmente. Los aplaudieron este avance sentimental, dejando claro el apoyo que le daban a los catalanes en estas fases de sus vidas. No obstante, una de las reacciones que más sorpresa generó entre los seguidores del exjugador del Barcelona fue la de Carlos Vives, quien es uno de los amigos más cercanos de Shakira, puesto que le dio me gusta a la fotografía. El cantante no se había pronunciado al respecto, dejando en el aire se había sido él el responsable de esta interacción, la cual llevó a que la gente lo reprochara y catalogara como traicionero. Cabe recordar que el cantante Samario fue una de las personas que más apoyó al intérprete de antología cuando confirmó su separación sentimental con el empresario ibérico. Sin embargo, recientemente Carlos Vives fue entrevistado en un programa de su carrera. En esta charla salió a flote el like, me gusta, al contenido de Gerard Piqué y Clara Chía, indagando si fue él el responsable de esta reacción que causó polémica entre los fans de Shakira. Según quedó registrado en el formato peruano América Hoy, el colombiano conversó con Ed El Pozo sobre lo ocurrido días atrás, aprovechando para aclarar lo que había sucedido y así despejar todo el alboroto en redes sociales. El intérprete de la bicicleta fue enfático y señaló que no fue él quien lanzó esta interacción, ya que no solía estar pendiente de su teléfono móvil. Se dijo que le habías puesto un like a Piqué, eso es verdad, preguntó la presentadora sobre el tema. Carlos Vives indicó que todo fue un error y accidente dentro de la oficina que maneja sus cuentas, pues él no tenía tiempo para estar en estos temas digitales y contaba con un equipo que se hacía cargo. No obstante, sí afirmó que era increíble que una situación mínima como esta llegara a un alcance tan grande entre los usuarios de las redes sociales. No, 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 tengo gente que trabaja para eso. ¿Cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas que tiene que revisar las cosas por ahí. Fin, me metió en un lío. Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y eso es increíble. Lástima, eso es lo que ahí mencionó en la charla.